Acá la jugada que termina con el gol de... El campeón del fútbol argentino Buena la definición, es excelente la asistencia Brites ojira para el equipo de Troglio Zárate para Martínez, Martínez para Matute Morales, Morales, Morales El rol y el rebote Martínez ¡Gol! Ventaja de esa posición, por eso es fuera de fuego ¡Venga la pelota y Navarro! ¡Gol! ¡Gol!